Bueno, mira, el 24 de diciembre por la noche aumentó un 50% la ocupación en servicio de urgencias. Fueron, como siempre, pues son la mayoría accidentados. De ellos generalmente son accidentes automovilísticos. Ellos tuvieron nueve ingresos por accidentes automovilísticos, un ingreso por un herido por arma black. Y el día 25 tuvimos un ingreso por un herido por arma de fuego. En este caso, ¿tiene que ver el alcohol y el consumo de alcohol? Sí, por supuesto. Sabemos que se extendió la venta de consumo de heridas alcohólicas en los expendios hasta las 12 de la noche. Y bueno, eso se viene a reflejar en un aumento de los accidentes automovilísticos predominantemente. ¿Cuánto aumentó el máximo de las últimas semanas de pasar a la noche? Pues aproximadamente un 50%. Sí, de que fueron menos, ¿eh? Si mal no recuerdo, el año pasado, el día 24 de la noche y el 25, se incrementaron un 70% y ahora, bueno, fue nada más un 50%. ¿En cuanto a las infecciones con infecciones respiratorias, ahorita, ¿cuál es la infecciones? Bueno, sí, tenemos un incremento en la afluencia de pacientes con infecciones de edad respiratoria superiores, sobre todo en los extremos de la vida, en pacientes mayores de 60 años y en niños menores de 5 años. Mucho más en los niños, ahorita tenemos un 50% de ocupación del servicio de urgencias pediátricas por infecciones de edad respiratoria superiores.